1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10 1, correcto, 7, 6, 4, correcto, 2, correcto 1, correcto, 1, correcto, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Desgraciamos, ¿no? Cuarenta y seis y uno en el caballo. Y aquí nos vemos. Seguimos. Seguimos. Seguimos, ¿no? Seguimos, ¿no? Tres, seis, tres, seis. Tres, seis, tres, seis. Uno. Cuatro y nueve. Cuatro. 4.9, ¿vale? 4.9 Número 2 7 7 7 7 7 Seguimos 1.9 1.9 1.9 1.9 0.2